¡Suscríbete! 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 yo es que acarane meriah juta yo acarane yo ngerti dewey kaya pernikane pasugianto tasakura ibu warga besar bapak su wala tasakura ini ngapunin mas, 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 mas maksa kurang tu agak besar bapak su gaya acara bo ramen-ramen ini di reokangi loh mas orang reokangi loh ngajatnya sopong loh maksudku ini gitu ini tukang bedel ini ini mas, mas, mas mas, mas, mas ini caranya mas, mas mas, mas mas, mas 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 y 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